¡Pum! Bueno, escucha esto Esto lo cantaba yo hace mucho tiempo Lo canté mucho tiempo en gravitas Un clásico, un clásico Y hoy lo voy a cantar aquí Recordando, porque recordar es divino Musiquita ¡Ay, de mi hermano! Musiquita Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero En un papel Parece mentira Pasaron los años Y aún mi soporta Retroceré Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te enterarías al pasar Vive, vive, vive Carasuda Tú que pierdes la ternura De mi amor convencional ¡Ay, de mi hermano! ¡Oye, mamito! No preguntes cómo Ni muestres asombro Te mata de nervios La curiosidad Tal vez tú sospeches De que quiero a otra Tú estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Vive, vive, vive Lo que quieras Vive todo cuando puedas Que te esperaría al bajar Vive, vive, vive Carasuda Tú que pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Ya no soy el que te espera Entregado a mi tristeza Este tiempo de mi vida Ya no soy el que te espera Y por esta vez Tú vas a llorar Y por esta vez Dice, dice, vive Lo que quieras Dime todo cuando puedas Que te esperaría al bajar Dime, vive, vive Carasuda Tú que pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora sí Que vas a llorar Dime lo que quieras Carasuda Tú que pierdes La ternura De mi amor convencional Dime todo cuando puedas Que vas a ser prisionera De tu propio modo de pensar Vive lo que quieras Carasuda Tú que pierdes La ternura De mi amor convencional Sé que estaba equivocada Y ahora la vida Tú no sabes nada Juegas a diario Con fuego Y te vas a quepar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! ¡issen la mañana! ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! Ajedo Pide lo que quieras Carasuda Tú te pierdes la ternura de mi amor convencional Ella no soy el que te espera Encerrando en mi tristeza El tiempo perdido voy a recuperar Dile lo que quieras la ternura Tú te pierdes la ternura de mi amor convencional No te toca a ti perder Y sé que luego te vas a ver Ahora ocupo a tu lugar Otra mujer Otra mujer Otra mujer Otra mujer Otra mujer